La vi estrenando un novio allá en el jardincito Estaban recargados detrás de un arbolito Se dieron muchos besos, se hicieron mil caricias Estaban muy juntitos en su noche feliz Mis ojos hechos lumbre, después se humedecieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi piel Me di la media vuelta y seguí mi camino Ese era mi destino, por esto los dejé Me aguanté, me aguanté, porque ya no era mía Eras solo mi amiga, que podía yo hacer Mis ojos hechos lumbre, después se humedecieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi piel Me di la media vuelta y seguí mi camino Este era mi destino, por esto los dejé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!